Hola, yo soy Pancho Saso, integrante del Grupo Congreso. Y yo soy Paula San Martín, comunicadora y comediante, conocida en redes como Profe Pau. Y esta es la cartelera aquí, en Matucana 100. Yo soy el encargado de contarles lo que va a ocurrir en este mes en cine, música y danza. Y como un adelanto, así para que no se vea mal, en el teatro principal va a estar Congreso. Por mi parte, yo seré quien te muestre lo que va a pasar en teatro y artes visuales. Y si te estás preguntando si quizás me verás en un escenario aquí, bueno, quédate y entérate de la cartelera del mes en Matucana 100. No te quedes afuera, no te lo pierdas. El Cuelgue, Juanito Ayala y Pim Pau. Celebra los 25 años de Juanito Ayala, junto con las presentaciones de Sara Jebe y Metalengua, primero de diciembre. La banda argentina El Cuelgue cruza la cordillera para presentar su nuevo disco Hola Precioso, junto a todos sus éxitos musicales, el sábado 2 de diciembre. La agrupación argentina brasileña infantil Pim Pau vuelve a Chile con un show al aire libre para toda la familia, lleno de juegos y canciones, domingo 3 de diciembre a las 18 horas. Del 8 al 10 de diciembre, la Feria Rara, aquí en Matucana 100. Con shows de música en vivo y más de 100 emprendimientos de diseñadoras y artistas locales, la Feria Rara llega a Matucana 100. La entrada es completamente gratuita y va del 8 al 10 de diciembre, de 12 a 19 horas. El cantautor mendocino Lucas Bocci presenta su nuevo trabajo aquí, en Matucana 100. Lucas Bocci, luego de su exitosa gira por México, Ecuador, Colombia y Perú, Lucas Bocci llega a Chile para presentar su tercer disco, Paraíso Corazón. ¿Cuándo? El 15 de diciembre. Y ahora llega el momento de relajarse, de cerrar los ojos y de soñar con las músicas preciosas y dulces de la India, con Hindustani. Deja de lado el estrés y se parte de este dinámico concierto, donde se expondrán diversas ragas utilizando instrumentos clásicos del norte de India, incluso algunos muy poco conocidos. Esto es el sábado 16 de diciembre, en el Teatro Principal. Queridas amigas y amigos, quiero invitarles a conciertos del Grupo Congreso, donde hemos titulado Lado A y Lado B, porque hay músicas que hemos tocado clásicas y otras que ni siquiera nos acordábamos y estamos ensayando. Vamos a estar en el Teatro Principal, aquí, en Matucana 100. Será una noche mágica, donde interpretaremos lo más destacado de nuestro repertorio y una selección de temas que pocas veces hemos tocado en vivo. De eso trata Lado A y Lado B. Segunda fecha disponible, jueves 28 de diciembre, a las 21 horas. No te pierdas la oportunidad de ver Sentimientos, de Javier Casangas y Carla Zúñiga. Son las últimas funciones. Sentimientos, reflexiona sobre los roles femeninos en la sociedad, el juicio a cómo viven su sexualidad, la ruptura de estos esquemas, la liberación y la anarquía de lo que significa ser mujer. Ven a verla hasta el 10 de diciembre. Imagina que eres un rostro de televisión y tu canal se va a la quiebra. ¿Qué acto desesperado harías para recuperar el rating? La compañía Frente Teatral presenta la obra Mediocres, donde cinco personajes, alcanzados por la decadencia y la miseria, se verán envueltos en un absurdo y sin sentido esfuerzo por recuperar el rating de su canal televisivo. Ven a verla del 7 al 22 de diciembre. El barrendero de una sala de teatro sobre ruedas es obligado por su jefe a crear su primera obra de teatro en tres días. De lo contrario, lo despedirá. El barrendero angustiado y desesperado crea diferentes personajes, pero ninguno lo convence. El público y un bosque serán su única salvación. Ven a verla hasta el sábado 16 de diciembre. Si te quieres horrorizar, pero también reír, esta obra es la que estás buscando. Belleza Visceral es una comedia de horror que aborda la crisis de los cuerpos marginados en nuestros sistemas laborales. Poder históricamente entregados a los hombres quienes han sido artífices en la construcción de la belleza y el rol de la mujer. Las funciones continúan hasta el 16 de diciembre. Ahora bien, si te gusta la danza flamenca, camarón de la isla y todo eso, es aquí el lugar. ¡Joder! La destacada escuela de danza flamenca La Plazuela presenta su muestra anual, junto a música en vivo y bailarinas de alta trayectoria. El 13 y 14 de diciembre en el Teatro Principal. En Artes Visuales llega este mes Claudia Vitrán, la artista que quiso ser Rose y filmó nada más y nada menos que su propia versión del Titanic. La exposición lleva por nombre Titanic, a Deep Emotion, y muestra el trabajo de nueve años de creación del artista y una puesta en escena con los bocetos y utilería que fueron parte del proceso. La exposición estará del 20 al 28 de diciembre. No lo dejes pasar. En el marco de los 30 años de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finisterra, continúa en la sala Project Hipótesis para un Lugar. Muestra, curada por el artista e investigador Rodrigo Alonso, y que cuenta con más de 10 obras de artistas egresadas y egresados. Ven y disfruta de la exposición hasta el 24 de diciembre. En el cine te cuento que estos son los últimos días para ver Penal Cordillera. Cinta inspirada en el conocido y privilegiado centro penal, donde cinco torturadores de la dictadura cumplen condena ahí. Hasta que las declaraciones de uno de ellos trae consecuencias insospechadas. La puedes encontrar en el Cine de Maducana 100 hasta el 10 de diciembre. ¿Eres amante del cine? Te conviene venir, porque hay un ciclo de cine noruego fantástico. Centro Cultural Maducana 100 y la Embajada de Noruega te invitan a disfrutar de dos tardes de Cine al Aire Libre, este miércoles 13 y jueves 14 de diciembre, a las 20.30 horas, en la esplanada de esta casa. Hace unos años atrás, en plena pandemia, con Maducana 100 estuvimos experimentando en un programa en el que conversamos con diversos artistas sobre sus procesos creativos a través de objetos personales. Por diversos motivos, ese programa no pudo ver la luz hasta hoy. El programa tiene por nombre Artefacto, y en él pudimos tener entretenidas conversaciones, anécdotas inesperadas y, sobre todo, conocer más de los y las artistas, tales como Zulfía, Katana, Dindy Jane, Jekyll, entre muchas y muchos más. Los capítulos estarán disponibles en el canal de YouTube de Maducana 100 a partir del 12 de diciembre. ¡No te lo pierdas! Me imagino que, al igual que yo, has venido en innumerables ocasiones a Maducana 100. Para recordar algunos de esos momentos, te invitamos a conocer todo el contenido disponible en el canal de YouTube del Centro Cultural. Por ejemplo, en este 2023, puedes revivir la visita del artista Pancha Núñez o conocer los detalles que entregaron la compañía Bonobo en los conversatorios de su ciclo repertorio. La visita de las bandas del sello Humo de Temu o las que participaron del Festival Lluviosa. Cápsulas de la Varieté M100 con circo contemporáneo y mucho contenido artístico del Centro Cultural. Bueno, amigas y amigos, ya te contamos lo que es la cartelera de diciembre. No te lo pierdas. Vengan y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Ven y despide el año en Maducana 100. Revisa la programación en maducana100.cl y no te pierdas de las noticias en redes sociales. Como consejo, busca Artefacto en YouTube. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.